Vamos a bailar una hermosa marinera norteña del departamento de Trujillo. Es un baile de gala, ¿no? Siempre en enero hay los concursos de marinera. ¿Está en un jardín de niños? Sí. ¿Está en un jardín de niños? Estamos colocando la música, ¿ya? Recibir a los niños del barrio y los chicanos con este fuerte aplauso. ¿Está en un jardín de niños? Vamos a bailar una hermosa marinera. Eso. Esa falta no se escucha para los niños del barrio y los chicanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay primera sin segunda! ¡Fuerzo aplauso para los niños de Barrio y Ojiñá! ¡Ey! ¡Jala puta! ¡Ey! ¡No te pongas con un pincón! ¡No te pongas con un pincón! ¡No te pongas con un pincón! ¡No te pongas con un pincón!